Hoy la reflexión tiene que ver sobre Osmar Olvera, ya ganó una medalla de plata, este martes empieza la competencia individual y luego que desafió a los chinos, esa pareja que hizo con Memes Zelaya, al final mandó un mensaje muy claro aquí ya llegó alguien que le va a competir a los asiáticos, hay alguien que se ha preparado, hay alguien que tiene un proceso y seguramente debemos de entender que Osmar Olvera a sus 20 años pudiera convertirse en la máxima figura del deporte mexicano si logra volverse a subir al podium aquí en París 2024, tiene todas las condiciones, viene formado de una gran escuela como la es de Majin, que ha formado generaciones y generaciones, la entrenadora china, aunque la querían correr finalmente lograron mantenerla y hoy da ese resultado de sumar una presa de plata, de darle seguimiento a estos chicos escuchaba por ahí a la propia Majin que decía, no había nacido Osmar cuando yo llegué a México y vaya que se ha encargado ella de prepararlo, sabe que es el diamante que México necesita para dar ese salto no solo cuantitativo, sino cualitativo, para que Osmar Olvera sea este deportista que por ahí han estado Rommel y ha habido algunos más, pero no de este alto nivel de estándar este chico podría convertirse muy pronto, si así él lo decide con esta mentalidad en uno de los mejores clavadistas del mundo representando a México así que será un día importante para él, para los clavados mexicanos, con Orozco, con Agundes que no les fue nada bien este lunes, pero que están ahí peleando, ojalá pueda sumarse más preseas Marco Verde entra en acción también, el sinaloense que ya aseguró la medalla de bronce pero luego de ver ese llanto de emoción, de triunfo, ojalá Marco Verde no pierda el foco de lo que va a pasar estos próximos días y pueda erguirse en lo más alto y ojalá sean días los que vienen que podamos escuchar el himno nacional mexicano en unos Juegos Olímpicos, cosa que no pasa desde Londres 2012 Así pues amigos de Posta MX y Posta Deportes se viene el cierre de París 2024 y aquí estaremos dándole puntual seguimiento Un abrazo, pásenla bien